Venezolanos, la Organización Mundial de la Salud ha calificado al coronavirus como una pandemia. Como presidente encargado, me corresponde comunicarles lo fundamental y necesario. En primer lugar, queremos decir con mucha responsabilidad la verdad. Verdad que hemos corroborado tras la amplia evaluación de nuestro equipo de expertos y amparados en la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas. Venezuela hoy es uno de los países más vulnerables ante un brote de coronavirus debido a la emergencia humanitaria compleja que hemos anunciado durante más de seis años. Eso nos expone aún mucho más ante esta pandemia y por eso se hace urgente tomar medidas. El autoritarismo no es compatible con las pandemias porque busca siempre esconder la verdad. Una epidemia no se trata con control político ni con silencio. Se trata con insumos, con médicos, con enfermeras, con hospitales dotados y con un sistema de salud que funcione. Por eso, como presidente encargado de Venezuela, de acuerdo a nuestro artículo 233, reconocido por más de 60 países del mundo y en nuestra región, hemos tomado las siguientes decisiones. Primero, el pueblo de Venezuela ha dado una demostración contundente de resistencia y determinación de lucha. Volvió a las calles el pasado 10 de marzo y sabemos que está decidido a seguir cumpliendo su rol en la agenda de lucha que hemos articulado con nuestros aliados de la comunidad internacional. Pero la amenaza de esta pandemia nos obliga a tomar medidas responsables y a redefinir las convocatorias de calle, teniendo siempre claro nuestro norte. La lucha por la democracia no se suspende. Como siempre, estén muy atentos a los canales oficiales de gobierno legítimos. Segundo, ponemos a disposición nuestra capacidad de interlocución con el mundo, con las organizaciones internacionales de salud, para solicitar apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario, dejando a un lado la soberbia del régimen de no permitir el ingreso a la ayuda humanitaria. Les reiteramos que es el momento de dejar entrar los apoyos que hemos conseguido para Venezuela. En alianza, hoy con el mundo libre, es más necesario que nunca se garantice un espacio humanitario real, donde Naciones Unidas pueda entrar y cuente con mecanismos efectivos para que todos los afectados tengan acceso y atención inmediata de calidad. Estamos particularmente preocupados por nuestro personal de la salud. La situación de los hospitales y la falta de insumos, además de la falta de servicios básicos como agua y electricidad, son un claro potenciador de la severidad de esta epidemia. Tercero, hemos estado consultando a sociedades médicas y expertos en el área nacional e internacional para información técnica de altura en el manejo de esta crisis. Instruyo entonces a conformar una comisión con reconocidos especialistas del área, integrada por la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora María Graciela López y el doctor Julio Castro. La Sociedad Venezolana de Salud Pública, el doctor Saúl Paredes. Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría, Uníades Urbina. Sociedad Venezolana de Medicina Interna, el doctor Gustavo Villasmil. Villasmil, Cátedra de Salud Pública, UCB, doctor Luis Echesuría, doctor Alejandro Ríquez y doctor Mariano Fernández. Además de agrupaciones médicas diversas, el doctor Edgar Capriles, la Red Defendamos, la Epidemiología, doctor José Félix Oleta y el Gremio de Enfermerías, la Presidenta del Colegio de Caracas, Ana Rosario Contreras. Adicionalmente, la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo y la Sociedad Venezolana de Terapia Intensiva. Cuarto, es ir a dar instrucciones a nuestros embajadores para la articulación con los gobiernos del mundo, en específico, los embajadores de Colombia y Brasil, para cualquier coordinación necesaria con los gobiernos de esos países. Y, en este punto, quiero aclarar que el sector salud nunca ha sido bloqueado por sanciones. Por el contrario, las vacunas de los programas especiales de sarampión y difteria del año pasado y este año son financiados con fondos americanos, es decir, por USAID. Además, quiero anunciar que conversamos hace minutos con gobiernos aliados y nos han confirmado que ya están destinando recursos para material hospitalario, los cuales serán entregados a través de agencias como UNICEF y OPS. Quinto, las medidas en este tipo de epidemias tienen que tener un contexto científico y no un contexto político. El Gobierno Legítimo y la Asamblea Nacional harán todo lo que tengan que hacer para ejercer nuestra responsabilidad en estas duras horas que vive nuestro país. Estamos juntos en esto. Sabemos el contexto en el que estamos. Enfrentamos a una dictadura que no tiene respeto por los ciudadanos, pero estamos en una lucha por rescatar a nuestro país. Estén atentos a los próximos anuncios. Estaremos publicando todo lo relacionado con la instrucción de prevención en los canales oficiales de la presidencia encargada. Vamos a superar esta emergencia juntos.